hola qué tal amigos cómo están este es un vídeo muy rápido para ver cómo vamos a reparar el fallo en el twitter de esta bocina de cuatro pulgadas marca así que vamos a darle con el vídeo este esta bocina está teniendo un corto en el twitter a veces se escucha a veces no este la bocina como tal está perfecta el único que falla es el twitter así que vamos a ver cómo repararla lo primero que tenemos que hacer es de soldar estas estos cables que van por dentro son los que van conectados al twitter entonces lo único que hice fue de soldarlos este que se ve más como color cobre es el positivo y este que se ve como color palata es el negativo entonces una vez que ya de soldamos lo único que tenemos que hacer es girar el twitter lo vamos a girar lo vamos a girar lo giramos y sale a donde tiene la falla es interna o sea este cable ya se juega y hace corto vamos a probar muy bien vamos a probar que ahora que vean que la bocina está en perfectas condiciones y el único que da problemas es el twitter vamos a poner positivo ahí podemos ver que ya se empezó a jugar ya vieron o sea no no todavía yo creo que se desconectó de algo pero todavía solo es en diversas posiciones a donde tiene el el corto ya vieron ahí se escucha el chiste es que está fallando entonces ya vimos que si tiene un pequeño fallo entonces ya vimos que tiene un fallo lo que podríamos hacer es abrirlo por ahí algo interno se ha de ver de soldado o está a punto de desoldarse o el cable ya se desafo o algo así lo que podríamos hacer sería abrirlo y volver a soldar no pero la verdad de estos twisters vienen pegados todos podemos ver que vienen pegado entonces al abrirlo a intentarlo abrirlo vamos a maltratar o lo vamos a romper o va a terminar siendo una calabaza todo lo que podríamos hacer también es meterle una pistola de calor y tal vez tratarlo de despegar poco a poco sin derretir el plástico pero yo no tengo pistola de calor entonces lo que vamos a hacer va a ser soldar los cables en estas terminales ya que este cable va conectado a estas dos terminales pero internamente entonces vamos a hacerlo así para no calabacear nuestro twitter así que vamos a soldar las dos terminales lo que necesitamos pues obviamente es un cable nuevo entonces tenemos estañamos primero nuestros cables dañamos nuestro cable y soldamos y soldamos y soldamos ahí ya está soldada la primera ahora vamos a soldar el negativo ya quedaron soldadas como podemos ver quedaron bien y pues ahora vamos a hacer la prueba para que vean, conectamos, conectamos la pasta de soldado, conectamos, y queda, ahora si nuestro sticker no tiene ningún fallo, como nuevo, ya, bueno pues una vez que ya soldamos pues lo único que sería que queda, ya no podríamos pasar el cable por abajo, por abajo de la bocina ya no se podría pasar, la verdad no sé por qué se descompusieron las tres yo conectadas, cuando de repente le dio que el twitter empezó a ser como corto, entonces ya no podremos conectarla, pero no importa, vamos a colocar de nuevo en su lugar, otra vez girando, ya queda justo, y pues ahora lo único que tendríamos que hacer, sería cortar nuestro cable y soldarlo, soldarlo a las conexiones, a las terminales de nuestra bocina, entonces ya, ya cortamos el cable necesario y ahora lo que tenemos que hacer, pues lo de siempre, soldar, estañar y soldar, vamos a poner la pasta, el cable, un poco de estaño y a estañar, estañamos, estañamos, y soldamos, hay que tener cuidado de no quemarse, está la primera parte, y soldamos la segunda terminal, y ya quedó, sé que muchos van a decir, ay, hubieras abierto el twitter, qué porquerías son esas, pero pues es una forma rápida y sencilla de componer tu twitter, y de no ir con un wey que a lo mejor te cobre 200 pesos, y te termina haciendo lo mismo, sí, se ve feo, pero pues te ahorras una lana, fácil de componer, y pues no sé, yo prefiero ahorrarme una lana, a que me hagan lo mismo en otro lugar, y además les digo, al abrir el twitter se va a hacer una cagada tu twitter, entonces, para mí es una buena forma, de componerlo fácil, rápido y barato, así que vamos a probar, conectamos la bocina normal, 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 acá no alteramos nada, lo único que hicimos es soldar el cable por fuera, entonces, el negativo, digo el positivo, y ahorita viene el negativo, y vamos a probar, para que ven que ya quedó, de hecho podemos ver que el cable no le salva la suspensión, la suspensión sigue subiendo y bajando, sin problema, bueno, como podemos observar, ya nuestro twitter no va a tener un corto, y va a estar funcionando a la perfección, espero que les haya gustado el vídeo amigos, y pues nos vemos hasta la próxima, y pues vamos a probar,